En este caso, este modelo cuadrático tiene como variable la letra X. Suponemos que conocemos las letras que están en rojo, y que desconocemos el valor de la variable X. En este caso, el logaritmo en base 3 de X ocupa el lugar de la incógnita. Y podríamos resolverlo perfectamente reemplazándolo por otra letra. De esta manera encontramos los valores posibles para el logaritmo en base 3 de X, y después hacemos una segunda parte donde averiguamos el valor posible de X. Podemos pensar en que ese lugar de la variable puede ser ocupado por el logaritmo en distintas bases. En este caso, el logaritmo en base 5. Para hacerlo genérico simplemente ponemos el logaritmo en base B de la variable X. Tenemos el caso especial del logaritmo natural, donde la base del logaritmo la letra E, que es un número cercano a 2.7. Puede ocurrir que el lugar de la variable esté ocupado por un exponencial, en lugar de estar ocupado por un logaritmo. En este caso, tenemos un exponencial de base E. Pero ese mismo lugar podría estar ocupado por un 2 elevado a la X. Un 3 elevado a la X. Un 5 elevado a la X. Un 7 elevado a la X. O cualquier otro número aunque no sea primo también elevado a la letra X. Para resolver estos modelos cuadráticos lo que podemos hacer es cambiar el logaritmo o el exponencial por una letra, resolver la cuadrática y después encontrar el valor de X. Es recomendable usar una letra diferente para hacer un cambio de variable.